Bueno amigos, ¿qué acabamos de hacer? Bueno, pues en esta prueba habéis visto que estamos midiendo si nos da corriente el cuadro de control de esta caldera, el invento que tenemos aquí hecho a el extractor, es una prueba con la cual podemos ver si el extractor está mal o es el cuadro de control que no nos esté dando señal como acabáis de ver, pues sí que nos estaba dando señal volvemos a probarlo, mirad, vamos a dar aquí a la lucecita y quitamos corriente pero volvemos a dar, ¿veis? nos está dando señal, ¿vale? lo que pasa que cortamos bueno, evidentemente entonces, si no nos gira el extractor, ¿dónde está el fallo? pues claro, en el extractor, ¿eh? nos estaban dando señal bueno, ¿cómo podemos comprobar si el extractor está bien, está mal? ¿qué es lo que está sucediendo? bueno, como siempre, cuando vayamos a tomar medidas bueno, ya hemos tomado aquí el cableado que nos manda la señal del cuadro de control al extractor y entonces nos da 220 voltios bueno, pues luego si queréis podemos desconectar tener siempre precaución, ¿no? de que cuando trabajemos, pues no trabajemos con peligro bueno, acabamos de ver entonces lo que decíamos no nos funciona la caldera nos puede salir el error de que no nos funciona el extractor bueno, acabamos de ver que nos manda señal por lo cual el cuadro está descartado el cuadro de control está bien también hay veces que nos puede estar fallando el presoctato eso ya veremos cómo se comprueba vale posición de voltaje y ahora, ¿cómo podemos ver si lo que tiene que ver con el motorcito del extractor está bien o mal, amigos? muy sencillo lo ponemos en continuidad giramos vamos a desconectar vale comprobamos entre una punta y la otra que nos pite y que haya continuidad ¿oísteis, verdad, amigos? pues lo mismo nos tiene que suceder con el bobinado del motorcito si está bien tiene que haber continuidad cuando lo pongo así para que podáis ver la pantalla y escuchar ¿veis? ¿verdad? ¿por qué no nos gira entonces? bueno pudiera ser que estuviera agarrotado por dentro de los mismos condensados del vapor que sale de los gases pudiera estar agarrado o alguna suciedad podemos lavarle por dentro sin mojar el este, ¿no? el motorcito comprobamos gira o sea lo limpiamos ¿no gira ya? pues estupendo pero estamos viendo que el fallo no está en el motorcito y que el el cuadro como tal nos estaba mandando corriente veréis vamos a hacer la última prueba bueno, ya hemos visto comprobar en continuidad y luego hemos visto también el voltaje por último vamos a conectar y vais a ver bueno, que realmente esto es para que para que veamos cómo funciona el polímetro amigos, por lo demás esto está todo correcto ahora en cuanto quitemos y demos corriente otra vez vais a ver que nos que nos gira perfectamente ¿eh? el extractor lo voy a escuchar le damos lo probamos y ya está pero es una manera ¿no? de eliminar ¿no? hemos visto que el cuadro está bien ¿qué pasaba? no nos extrae porque podría estar agarrotado por dentro incluso se nos puede haber estropeado estar bien el motor y el extractor mal por dentro ¿eh? se nos haya el eje se nos haya quedado agarrotado no nos gira no nos gira está bien el bobinado habría que sustituirlo ¿vale? ¿veis? me despido de vosotros vais a ver por último como realmente está todo correcto pero es una manera de comprobar y de usar el polímetro para ver pues lo que nos está sucediendo ¿eh amigos? mirad ¿viste? ¿eh? ahí lo tenéis ¿eh? funcionando correctamente pues nada es una prueba que os queríamos mostrar espero pues que que os haya que os haya resultado práctica son cosas que son muy sencillas y como habéis demandado pues vídeos con multímetro o pulímetro pues ya está aquí está esta pequeña prueba para probar si el extractor está bien o mal seguiremos haciendo más vídeos para comprobar con el polímetro ¿vale amigos? una vez visto que todo está correcto pues ya sabéis siempre probamos agua caliente sanitaria calefacción y hacemos el pertinente análisis de combustión ¿vale? os deseo que tengáis un buen día amigos chao